Comenzaron desde arriba, así que vamos a romperla Gracias a todos por la invitación del punta Hoy somos dos, tu vida me dañará Intentando escapar de las cosas que nos harán Está prohibido mirar hacia atrás, echarnos a un lado Solo mirar hacia un lugar que quedamos atrapándonos Y esta vez ha caído la magia, este sin desesperación Hasta la luz Se va a decidir nuestro tiempo, ya veré tu solución para que te abraza Si alejo hacer profundidad, esta nuestra decisión La luz, tu amada, se puede ver en tu mirada Y antes de ser luz, ya no brillas como el sol Para que te atrame en días Si te atrame en mi eternidad, podría ser que tengamos La luz, tu amada, se puede ver en tu mirada José José Luis Santa Rosa La luz, tu amada, se puede ver en tu mirada ¡Gracias! A ver, en este ratito les voy a regalar unos discos. Para esto quiero que se acerque una persona con... ¡La pulsera, la pulsera! A ver, ¿quién tiene la pulsera de un tal Juan? ¿Quién tiene la pulsera de un tal Juan? ¡Nadie! Oye, Oscar, ya sabes lo que pasa si te sacamos la pulsera, ¿no? ¿Quién tiene la chompa de un tal Juan? ¡Una chompa de un tal Juan! ¡Una! ¡A ver, Marcelito! ¡A los dos! Quiero a alguien que sepa... ¿Cuáles fueron los integrantes que iniciaron un tal Juan? ¡Los dos integrantes que iniciaron un tal Juan! ¡A la una! A ver, ¿a quién le gustó Petrocho en el video? ¡Llegando a un disco! ¡Nadie! ¡Nadie quiere un disco! ¿Qué? ¿Tú estás tomando? ¿A quién le gustó! ¡A quién le gustó la pasión de Eri en el video? ¡Nadie quiere un disco! ¡Alguien que se acerque! ¿Una? ¡A las dos! A ver, ahora vamos a regalar ¿Quién grita más? ¿La izquierda o la derecha? ¿La que grita más? A ver, ¿aquí a la derecha? ¿Aquí a la izquierda? ¿Aquí a la izquierda? ¿Aquí a la izquierda? ¡Ganita, Yanita! ¿Aquí a la izquierda? ¿Aquí a la izquierda? ¿Aquí a la izquierda? ¿Aquí a la izquierda? Para la siguiente canción vamos a regalar otro disco Les enviamos la letra para ver si les vamos a tomar la tarea Gracias, gracias El que traiga otra decana, también se gana un disco ¡Aplausos por el Juan Madero! ¡Juan Madero en la batería! ¡Un aplauso! José Luis Santa Rosa en la primera guitarra ¡Un aplauso! El famosísimo Gabo Rock en la segunda guerra ¡Un aplauso! Y quienes hablan sus abidora en tres mesas ¡András y el sol! Estamos sentados en el día de la mañana Y tratando de escapar de las cosas que nos tratan Les ha prohibido mirar hacia atrás Si echamos a un lado Solo mirar hacia un lugar Y quedarnos atrapando ¡Un aplauso! Y famosísimo Gabo 한 baño ¡Un aplauso! Y famosísimo Gabo Rock en el año ¡Slan de mí nuestro tiempo! ¡Slan de lally minas un sol! ¡Do youielle! ¡Ay! No hay que ir con la magia, te amaré de solucion No hay que ir Seguir en el tiempo, te amaré de solucion Si te gusta jugar, gracias por venir